Amigos que tal, como están? Es un gusto saludarles nuevamente, no había podido grabar otro video, otro video porque hemos estado un poco ocupados y hoy es, hoy es, eh, estamos a 13 de mayo, a 13 de mayo del 2022. Comentarles que estamos viviendo una, una, o sea, estamos viviendo algo para contar, ¿no? Algo para contar. Así como hay malos policías, así como hay mala, sí, malos policías en nuestro país, comentarles amigos y amigas que también existen aquellos buenos policías dentro de las diferentes corporaciones policíacas que existen aquí en nuestro país. Hoy, eh, nos dirigimos a la Ciudad de México, a la Central de Abastos, a entregar, eh, 400 manojos de cilantro que se cosecharon, que se cortaron y pues vamos a la Central de Abastos. Estamos un poco antes de llegar... Perdón amigos, eh, eh, estamos aquí un poquito antes de llegar a Río Frío, ustedes podrán observar aquí, miren, estamos un poco antes de llegar a Río Frío, eh, pero desafortunadamente se, 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 se averió la camioneta en la que venimos, se descompuso la camioneta y pues aquí traemos al buen Jaime. Ahorita, pues un poco preocupado, primero, 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 la verdad, bien pinches preocupados y después, pues, la verdad es que le encontramos un poquito de sentido a esto porque, pues, siempre que andas en las carreteras se sufre, ¿no? Siempre que andas en las carreteras se sufre, eh, no siempre, pero muchas de las veces que andas en las carreteras, pues se sufre y estamos esta vez aquí en... Un poquito antes de llegar a Río Frío y la verdad es que se nos descompuso la camioneta, pensamos que se había calentado la... el motor, pero no, no se calentó el motor, eh, eh, este, no sé qué otra falla tenga, eléctrica, tal vez. El chiste es que ya no la pudimos arrancar, le pusimos agua, una señora muy amablemente nos regaló dos cubetas de agua y le mandamos un saludo, si es que llega a ver nuestro video, muchas gracias señora por habernos dado esas cubetas de agua, pero no, no era esa la falla. Entonces, pues, ahora sí que dentro de lo malo, lo bueno, la verdad es que es peor, es peor un accidente, ¿no? Eh, y venimos platicando y la verdad es que los oficiales vienen empujándonos, no les había comentado, eh, de la Guardia Nacional se acercaron porque nos quedamos en una subida y pues está, y es curva, entonces hasta cierto punto es peligroso. peligroso, nos quedamos en un lugar peligroso y se pararon atrás de nosotros para auxiliarnos, para preguntarnos qué pasó, qué onda, ¿no? Y pues nos auxiliaron, nos dijeron que si hacía falta gasolina, de dónde veníamos, desde luego, a dónde vamos, preguntas comunes, ¿no? Y pues ya estamos aquí, nos vienen empujando, eh, ahorita vamos a, si me lo permiten los oficiales, voy a pasar el número de la patrulla, y si me permiten también los oficiales, pues voy a preguntarles su nombre, voy a, si me permiten grabarlos, pues los grabamos también, para darles las gracias, ¿verdad? Y pues también, eh, mostrarles a todos ustedes que aquí en la carretera, eh, ¿qué es? Puebla, México, ¿no? México, México, Puebla, en la autopista México-Puebla, eh, a la altura, pues casi un poco de, antes de llegar a Río Frío, eh, estas personas, pues, estos oficiales se portaron, pues muy amables, muy amables, la verdad, yo pensé que nos iban a empujar un kilómetro o dos a donde pasamos, acabamos de pasar ahorita, donde inicié la grabación, pero no, ya llevamos más o menos unos, eh, Jaime, ¿qué hora? ¿Media hora? Ya, ya llevamos unos 25 minutos, más o menos, eh, que nos vienen empujando, y la verdad es que, eh, híjole, muchas de las veces la verdad es que hablamos muy mal de ellos, eh, nos tachamos, ahí van los trailers, miren, ahí van los trailers, muchas de las veces los tachamos por malos, por corruptos, por, por prepotentes, eh, pero la verdad es que por una persona, que por algún mal elemento tachamos a 50, ¿no? Pero bueno, esta vez, yo los invito a, a darle like al video, a suscribirse al canal, y también a, a compartir el video para que la gente vea, que todavía podemos confiar en nuestros elementos policíacos, o elementos, eh, de la, en este caso de la policía, de la Guardia Nacional, perdón, de la Guardia Nacional, todavía podemos confiar en ellos, la verdad es que, muchísimas gracias a ustedes dos, este, compañeros de la Guardia Nacional, muchísimas gracias, eh, ahorita a ver si nos permiten los compañeros pasar, eh, pasar sus nombres, y con mucho gusto, este, para que los saluden, y ellos nos saluden, y a ver si nos pueden dar, pues, unas cuantas palabras, ¿no? Bueno, miren, aquí, a ver si alcanzamos a ver a los compañeros. Por ahí se alcanza a ver la, la patrulla. Ahorita, ahorita pasamos, el número de la patrulla de la Guardia Nacional que nos está empujando, ya por muchos kilómetros, le comentamos al oficial que si, si gustaba, pues, ya le agradecíamos, y ahí nos quedábamos en donde inicié la grabación del video, eh, y nos dijo que no, que de ninguna manera, que nos iba a auxiliar hasta donde él pudiera empujarnos, aguas, ahí, que nos iba a empujar hasta donde más se pudiera, para poder, cargar, eh, lo que necesitemos, ¿no? Este, ahí tenemos la patrulla 19, 2, 65, ahí la tenemos, muchas gracias, compañeros oficiales de la Guardia Nacional. Adelante para la entrada. Adelante está la entrada. Ahí vemos como nos acaban de decir que adelante está la entrada, y efectivamente ya vamos a llegar a... Sí, gracias. Ahí viene metiendo freno, despacio, vamos grabando. Tú, 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 tú ahorita puedes frenar el espacio. Porque te va a ir muy mal. Sí, sí, por eso, ahorita les vamos a permitir, les vamos a preguntar, estamos aquí en Río Frío, vamos a preguntarles si podemos grabarlos, para darles las gracias y ustedes los conozcan. Ahí tenemos la patrulla de la Guardia Nacional. ¿A dónde es? ¿A dónde es? Vamos a ponerle pausa, y ahorita, vamos a ponerle pausa, compañeros, y ahorita... Vamos a ponerle pausa, y ahorita, vemos si podemos entrevistarlos. Amigos, ¿qué tal? Pues miren, como les venía comentando, los compañeros de aquí, de la Guardia Nacional, nos hicieron el gran favor de auxiliarnos. Más o menos fueron unos, unos ocho kilómetros o más, ¿no? La verdad es que, les comentaba yo en el video, por unos, por un mal elemento, tachamos a 50 o 100 personas, de diferentes corporaciones. En este caso, los compañeros de la Guardia Nacional, me da mucho gusto, les estoy dando las gracias. Voy a compartir el video, lo subo el día de mañana. Ojalá y le den like, ojalá y compartan, para que todos ustedes sepan, que todavía tenemos personas, en quien confiar, en nuestras carreteras, aquí en nuestro país, en nuestro bonito país, nuestro México querido. Les paso aquí a los compañeros, ojalá nos van a ofrecer dos, tres palabras, para que también sigan haciendo su trabajo, y nosotros, pues nos vayamos a entregar nuestros cilantro, aquí tenemos los cilantro, y aquí tenemos, aquí tenemos la patrulla, este, la patrulla 19, 2, 65, aquí la tenemos, y pues aquí tenemos a los elementos, este, muchas gracias, muchas gracias a, a ambos, ¿verdad? Me gustaría que dieran su nombre, y pues, que la gente sepa, que todavía contamos con ustedes, en la carretera, en la autopista, México-Puebla, ¿no? Adelante. Yo soy Guardia Galindo, Galindo, y aquí mi compañero, Guardia Hernández, Guardia Hernández, ahora sí, de antemano, pues, no tienen por qué agradecer, simplemente es nuestro trabajo, como Guardia Nacional, aquí a la institución de carreteras, simplemente es, nuestro trabajo es ayudar a la gente, y la vigilancia de la carretera, nada más, es un placer poder ayudar, y que en verdad los agradezca, sabemos que por un elemento, que pueda dar más su trabajo, toda la institución, se va abajo, verdad, pero créanme que la mayoría, todos somos buenos, y que nos dedicamos a hacer nuestra labor, nada más, como Guardia Nacional de carreteras, y que nomás servimos para ayudar a la gente, y para la vigilancia de ustedes, y para que sean seguros, nada más. Muchísimas gracias. Así que, como comentario de compañero, es nuestro trabajo, y pues así, como servidores públicos, estamos para ayudarnos, de los áreas de las carreteras, que es un lugar en el área, donde nos encontramos laborando, y pues... ¿Este es el tramo en el que están ustedes? Sí, desde la Casta de San Martín, hasta aquí, a 63 más 500, que es Río Frío. Río Frío. Nos toca a nosotros. Perfecto. Ellos, yo pensé que nos iban a dejar más atrás, perdón, en unas tiendas que había, y nos dijeron que no, nos dijeron que, que nos acompañaban, que nos empujaban, hasta donde hubiera una gasonería, y pues ya llegamos aquí a Río Frío, ya hay una gasonería, vamos a checar si es la gasolina, o algo eléctrico, lo que sea, pero ya estamos a donde hay, pues más gente que se dedica a esto. Aquí tenemos a la persona que venía manejando, y pues también, este, un saludo, un saludo para terminar. Un saludo para todos los que nos vean. Dale. Amigos, pues ya llegamos aquí a la, ya se fueron los compañeros de la Guardia Nacional, ya estamos aquí en la, en la gasonería, miren, aquí estamos, gasolinería, aquí tenemos, sí, ahorita los vamos a amarrar, aquí tenemos, este, la gasonería, y vamos, este, vamos a checar, a poner un poco de gasolina, y vamos a ver si es algo eléctrico, aquí hay eléctricos y todo, pero ya, ya, este, agradecemos a todos los, a los dos elementos de la Guardia Nacional, que nos acaban de ayudar, muchísimas gracias, gracias por, por hacer bien su trabajo, gracias por hacer bien su labor, muchísimas gracias Galindo y Hernández, ahí en Autopista México-Puebla, a la altura de, a la altura de Río Frío, muchísimas gracias, ahí está, pues ahí está, aprovechamos un saludo para, un saludo para toda la gente de YouTube, un saludazo, de aquí de Meritito Río Frío, de Río Frío, la gasolina de hidrocina, la tenemos al 100%, de la que, de la que, de la que rinde, aquí están nosotros, si no rinde, este líquido, ahí tenemos en polvo, aquí tenemos a los otros compas, de una vez, un saludo para mis amigos de YouTube, estamos aquí en Río Frío, buenas tardes, buenas tardes, pasamos a cargar gasolina aquí, y nos vamos a entregar nuestros cilantro, aquí tenemos al buen, padre, el buen Jaime, padre, explicarles a la gente, no buena onda, este, de lo que acabamos de pasar, con la Guardia Nacional, así de rápido, para terminar el video, ah, de que nos hizo el favor, de empujarnos, este, como 8 kilómetros, si, hacia acá, donde había gente, para que checáramos, que tenía nuestro vehículo, así es, entonces, ahorita vamos a ver, si es una parte eléctrica, pero les agradecemos mucho, mucho a Galindo, y el elemento Hernández, Hernández, sale pues, y ya nada más, nos despedimos, acá de este lado, saludos aquí, para mi gente de YouTube, aquí en Río Frío, saludos desde la hidrocina de Río Frío, hidrocina de Río Frío, situación 49, ahí está, ahí está amigos, pues ahora sí, me despido de todos ustedes, nos vemos, a la próxima.